Vayamos ahora a México porque según los expertos, ese país se enfrenta a una tempestad económica en consecuencia a la expansión del coronavirus. Restaurantes, tiendas y todo tipo de negocios están luchando por sobrevivir. Hay más de 30 millones de mexicanos que dependen de la economía informal, que viven al día y que están resistiendo para quedarse en sus casas. Y Zosorio, tú tienes más información. Te escuchamos y te saludo adelante. Así es, Paulina. Muchos mexicanos viven literal al día. Por eso no pueden quedarse en casa y deben salir a trabajar. Este es un ejemplo de lo que tengo. Ese comerciante tiene que vender todos los días porque si no, no tiene nada para darles de comer a su familia. Aquí pues está muerto, literal. Pero hoy, ya desde la otra semana, ya está más muerto que un muerto. Entonces, por eso, pues nada más. Y es que en México lo peor todavía está por venir, auguran algunos especialistas. Por ejemplo, el peso, la moneda mexicana, está enfrentando su peor caída histórica. Lo peor es que México podría enfrentar una recesión económica. Y hoy las expectativas para este año cada vez son menos positivas, pues vamos a tener que enfrentar una situación más compleja. A pesar de lo que ya se está viviendo, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló precisamente hoy de esa crisis económica y aseguró que el país está muy sano. Eso que hemos hecho de ir graduando, actuando con responsabilidad, ha permitido que no se desplome por completo. Pero habrá que esperar porque de por sí México ya llega a esta crisis del coronavirus con las defensas muy bajas. Es la información, Paulina. Regreso contigo. El mundo está cambiando constantemente la cifra de personas infectadas por el coronavirus. El número ya se está acercando al cuarto de millón de personas, pero los datos están cambiando. Gracias. Gracias.